Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 19 Sermón del monte, las bienaventuranzas Al ver a la multitud subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnen, de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Imagen de los discípulos, sal y luz. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbra a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombros, de modo que cuando ellos vean sus obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús y la ley No piensen que ha venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios Oración para los doce días preliminares Vení, Creator Spiritus Ven, Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado Tú eres nuestro consuelo Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego, caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú, el dedo de la mano de Dios Tú, el prometido del Padre Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra frágil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos que todo lo que es nocivo Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre Y al Hijo que resucitó de entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Ave Maristela Salve estrella del mar Madre santa de Dios Y siempre virgen Feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave De la boca de Gabriel Afiánzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomado el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Libranos de la culpa Libranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilitanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre